El mejor que yo te olvide Te aconsejan mis amigos Me dicen que es imposible Que un día me des tu cariño Que tengo que darme cuenta Que lo nuestro es prohibido También a ti te aconsejan Que de mi lado te alejes Dicen que no pudre darte Todo lo que tu mereces Y antes de darme tu amor Debes pensarlo dos veces Dicen que no te merezco Dicen que soy mujeriego Que tengo dos, tres por ahí Es muy cierto y no lo niego Soy hombre de carne y hueso No soy un ángel del cielo Compa abuerito Ay, ay, ay HP With a play as beat Shorty Te has metido aquí en mi pecho Dentro de mi corazón Y si es pecado el quererte Pues que nos perdone Dios Porque seguir aferrado Hasta que me des tu amor Aunque me digas que no Que no es mejor responderme Voy a seguir insistiendo Hasta lograr convencerte Y estoy seguro, mi cielo Que tú tienes que entenderme Aunque lo nuestro se oponga Y aunque se mueran de envidia No me importa lo que digan Que eres fruta prohibida Que algún día tarde o temprano Seré tuyo y serás mía